Melisa, hija, ayúdame a poner la mesa porque ya casi llega tu papá y ya sabes que no le gusta esperar a que le sirva de comer. Bueno, mi papá siempre viene a comer con prisas. Ay, sí, ya sabes que don Cresencio solo le da una hora exacta para que venga a comer si no le des cuenta de su salario. Oye, mamá, te quería pedir permiso para quedarme en casa de mi amiga Tania. Sabes muy bien que a tu papá no le gusta que te quedes fuera de la casa. Es un trabajo muy importante para la escuela y vale el 50% de la calificación. Mejor pregúntale a tu papá. ¿Qué pasó, mujer? Nada, viejo. Ya está la comida. Lávate las manos para que te sirva. Mira, viejo, te preparé el picadillo con arroz que tanto te gusta. ¡Uy, qué rico! Oye, papá. Gracias, hija. Le estaba diciendo a mi mamá que si me daba permiso de quedarme en casa de mi amiga Tania es para hacer un trabajo muy importante de la escuela. Bueno, pues mejor que tu amiga venga a la casa, ¿no? No, es que ella sí tiene internet y necesitamos buscar información en la red. Bueno, está bien. Te puedes quedar en casa de tu amiga solo porque es para la escuela, Melisa. Pero mañana te quiero a primera hora aquí. ¿Entendiste? Sí, papá. Gracias. Y pues, ¿por qué no te paras por unos yelitos para el agua de Jamaica, mi hijita, no? Sí, papá. Perdón. ¿Te gustó, viejo? Buenísimo, mi vida. Qué bueno. Ay, amiga, ahora sí que se agarre, Erick. Estás partiendo plaza. Te ves guapísima. Gracias, amiga. Espero que a Erick le guste muchísimo cómo me veo. Es que él es tan guapo. Él es un príncipe. Ay, cualquiera babearía por ti. Eres muy guapa. Oye, amiga, gracias por cubrirme con tus papás. No sabes, fue un rollo para que me dejaran quedar en tu casa. Pero va a valer la pena. Vas a ver a tu amorcito. Aunque acabo de conocer a Erick, es el amor de mi vida. Lástima que por su trabajo vive en la Ciudad de México. Bueno, pero ahorita tú disfruta la noche. Ya está todo bajo control. Mira, tus papás creen que te vas a quedar a dormir aquí y mis papás no están enterados del plan. Así que está todo listo. Perfecto, está bien. Bueno, ya me voy porque no quiero hacer esperar más a Erick. Sí, nada más déjame ver si no está mi mamá. Ok. Bienvenida. Pásale, pásale. Me moría de ganas de verte. ¿Hiciste todo esto para mí? Esto y más te mereces. Desde que te vi me robaste el corazón. Eres muy tierno. Contigo me siento muy feliz. Eres el hombre de mi vida. Pero mira nada más, ¿eh? Te ves hermosa. Adelante, por favor. Con permiso. Con permiso. Muchísimas gracias. De nada. ¿Y la cena? Primero comencemos por el postre. ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Cuánta insistencia! Ay, buenos días, doña Domina. Perdón la molestia. Vengo por mi hija. Pase. Gracias. Con permiso. Pero... ¿Melisa no está aquí? No, claro que sí. Ayer le dimos permiso a mi esposo y yo de quedarse aquí con Tania. ¿Tenían que hacer un trabajo de la universidad? ¡Tania! ¡Tania! Hija, ven. Explícame. ¿Cómo está eso de que Melisa y tú tenían que hacer un trabajo de la escuela y se quedó a dormir aquí? Es que sí teníamos que hacer un trabajo de la escuela. Bueno, o sea, era más... Deja de titubear. Y dinos la verdad. Por favor, dime dónde está mi hija. Bueno, sí, Melisa no se quedó a dormir aquí. Fue una mentira que yo le cubrí. Melisa se quedó con... con su novio. Claro que no. Melisa no tiene novio. Es un chico que acaba de conocer más grande que ella. ¿Pero quién es? ¿A dónde se fueron? No sé, señora. La verdad es que no sé en dónde quedaron de verse. Lo único que sé es que él vive en la Ciudad de México y, bueno, viene aquí a trabajar a Puebla. Es todo lo que sé, señora. La verdad es que no sé por qué Melisa no ha llegado a su casa ni en dónde está. Oye, despierta. Ya es tardísimo, ¿eh? Es súper tarde. Mis papás van a matarme. Tranquila. Tus papás no tienen por qué darse cuenta. Tú no los conoces. Son súper estrictos. Pero una forma de que no me regañen es de que me lleves a mi casa y te los presente. Sí, lo siento, nena. Es que, ¿sabes qué? Tengo que estar en la Ciudad de México. Entonces, ya se me hizo tarde. ¿Ya te vas? Sí, sí. Pero hemos estado bien poquito tiempo juntos. Ya sé, ya sé. Pero te digo algo, es por trabajo. Y te prometo que luego voy a ir a conocer a tus papás, ¿va? Me lo prometes por nuestro amor. Te lo prometo. Y ya nada nos va a separar, ¿sí? Te amo y... Y a ti. Nada más que apúrate porque ya está recién. Ay, mi bolsa. Ya llegué. ¡Eres una perdida! Me siento vergüenza de ti. Papá, déjame explicarte. No tienes nada que explicar. Tu amiga nos dijo la verdad. Te fuiste a acostar con quién sabe quién. ¡Con una cualquiera! Erick y yo somos novios. Nos queremos bien. Pronto vendrá a conocerlos. Mira nada más cómo vienes vestida. ¿Tú crees que alguien te va a tomar en cuenta vestida así? Erick me ama, papá. Deja de decir estupideces. No sabes cuánto nos has decepcionado. Nosotros no te educamos así. ¿Por qué nos fallas de esta manera? Erick me prometió que vendría por mí. Se los voy a presentar. ¿Que vendría? ¡Eres una estúpida! Quiero que te largues en este momento de mi casa. Y no regreses nunca más. No, papá. No me hiches. No, papá. A partir de hoy no tienes padres. Nosotros no educamos a una cualquiera como tú. Papá, no. Papá. ¡Papá! Papá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie quiere darme chance. La señora de la fonda se ofreció darme un plato de comida a cambio de que le barra la calle. Pero eso será temporal. Erick va a regresar por mí. Ay, amiga, ahora sí la tienes muy amolada, ¿verdad? Oye, pero yo sé de un trabajo donde puedes ganar muy buena feria, ¿eh? ¿No te interesa? Sí, a ver. O sea, mira, más o menos te explico. Es un lugar donde tienes que estar sonriendo. Tú tienes súper bonita figura y, o sea... Listo. Mamacita, estás como para llevarte a la cama. Aquí está tu propina. Mamacita. Gracias. En un momento les traigo otra ronda. Me da mucho asco ese señor. Ese tipo es muy desagradable. Pero da buenas propinas, ¿qué no? Pues sí. La neta me da 500 pesos por cada ronda que me acerco. Aunque tengo que dejar que me ponga el billete en el escote. Mira, Melissa, te voy a dar un consejo. Nada más porque eres de las nuevas. Don Antonio es uno de los narcos más peligrosos de la zona. Y ten cuidado, por favor. Y ten cuidado, por favor. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Erick, mi amor. Espero que no te haya pasado nada malo. Desde que me corrían de mi casa no sé nada de ti. Adelante. ¿Y ese ramo de flores para quién es? No te haga lo inocente. Bien que sabe. Son para ti. ¿Neta son para mí? Te las manda don Antonio Almezcua, el narco. Neta, neta, lo traes babeando. Pero bueno, te las dejo aquí. Por favor, apúrate que ya están empezando a llegar los clientes, ¿va? ¿Quién se cree usted para mandarme flores? Oh, es el primero que tendrás, mamacita. De muchos, si te decides hacerme caso. Pues conmigo se equivoca, fíjese. Yo tengo novi y cuando venga por mí me voy a casar con él y dejaré ese trabajo. Así que no vuelva a molestarme. Que usted es el cliente y yo la mesera, nada más. ¿Entendió? Contestona. Y si me gusta, para tomarlas. Pues ya verá que no. Vas a ser mía, mamacita. Amiga, pasa, amiga. Qué bueno que pudiste darte una escapadita para venir a verme. Ya te extrañaba mucho. Yo también te extrañaba mucho. Oye, ¿y no ha sabido nada de Eric? No. Ojalá no le haya pasado nada malo. Ya muero por verlo. Él prometió que regresaría por mí. Mira. Eric Villaseñor y Miranda Olivares unirán sus vidas para siempre. No, esto no puede ser. Tiene que ser un error. No, no es ningún error. Eric se va a casar con una mujer de su nivel. Es millonaria igual que él. Se va a casar con Miranda Olivares. Eric se burló de mí. Me llevó a la cama, lo consiguió y me abandonó. Don Antonio, ¿podemos hablar? Claro, muñeca. ¿Para qué soy bueno? Acepto. Acepto ser tu novia. Sabía. Sabía que tarde o temprano caerías. Con una condición. Que me ayudes a vengarme del hombre que se burló de mí. El hombre por el que lo perdí todo. Quiero verlo destruido. Me encantas, muñequita. Acepto. Darlo por hecho. Haré con ese hombre lo que tú quieres. Pero tú, tú vas a ser el hombre. No cabe duda que se acerca uno de los días más importantes de mi vida. El primero fue cuando me casé con tu mamá. El segundo fue cuando tú naciste, hijo. Gracias, papá. Eres el mejor ejemplo de mi vida. Desde que murió tu mamá, mi única preocupación ha sido quererte y cuidarte al doble. Pronto darás uno de los pasos más importantes de tu vida. Te casarás con Miranda y ocuparás un lugar en el corporativo. Quiero que sepa que yo estoy muy feliz de ser parte de esta familia. Chiquita, pero muy unida. Contigo, Miranda, voy a tener una hija más. Ustedes harán una vida juntos. Pa, los tres somos familia, ¿eh? Nunca te dejaremos. Es más, estábamos pensando en vivir aquí después de la boda. ¿Qué tal? La casa es muy grande. Por supuesto que no. El casado casa quiere. Y a mí no me gustaría ser un maltercio, hijo. Nada de maltercio. Para nosotros era un honor vivir con usted. ¿Ya ves? No queremos dejarte solo. Por favor, don Ricardo. Ese sería el mejor regalo que podría darnos. Está bien. Eso me haría muy feliz. Pues, brindemos por nuestra familia. ¿Salud? ¿Salud? Por ustedes. Por nosotros. ¿Segura que no quieres que te acompañe? No, mi amor. Voy a la prueba de mi vestido de novia. Si me ves con el antes de la boda, nos va a dar muy mala suerte. Pues, sí, pero no quiero separarme de ti. Yo tampoco, pero tampoco quiero tener mala suerte en mi boda. Está bien, tú ganas. Tú siempre ganas. Pero te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Al rato regreso, ¿va? Va. Bájate. Bájate. No, no, no. Bájame, luto. No, no, no. ¡Cállate! 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 ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate, por favor! ¡No! ¡No! Eres más guapa de lo que te ves en las fotos. ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás haciendo esto? ¿Quién soy yo? ¡La venganza! Por favor, déjenme ir. Por favor, se los ruego, no me hagan daño. Ya, deja de berrear. Te irá peor. Solo te rompido por lo que más quieres. Por favor, no me hagan daño. Gloria y Armando Olivares. Tus padres. Los tenemos bien checaditos. Sabemos cada paso que dan. Es más, ahorita tu mamá está en su clase de yoga en el club del Valle. Pero no sabemos qué le puede pasar de regreso a tu casa. Siempre hay accidentes fatales. Por favor. Por favor, déjenme en paz a mi familia. Por favor. ¿Y esta? María José. Tu hermana pequeña. Chula, la condenada. Ya casi es hora de que salga de la escuela, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, el colegio americano. Por favor, ya no les dejan daño. Mi familia, por favor, ya déjenme en paz. ¿Qué es lo que quieres? Esta es la primera y única llamada. ¿Eh? Termina tu compromiso con Eric Villaseñor. Si no terminas tu compromiso con Eric Villaseñor, yo voy a matar a cada integrante de tu familia con mis propias manos. No puede ser, Miranda. ¿Dónde estás? Mi amor, ¿en dónde estabas? Estaba volviéndome loco. No me contestaste las llamadas en todo el día. Tenemos que hablar. ¿Qué? Estuve pensando y no puedo casarme contigo. Quiero terminar mi compromiso. Mi amor, cálmate. ¿Y de qué me estás hablando? Escuchaste bien. Ya no quiero casarme contigo. Es una broma, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Estaba en mi prueba de vestido y cuando me vi vestida de blanco me di cuenta que esto es un error. No, mi amor. Ningún error. Estás nerviosa y es normal. No, Eric. Me di cuenta que no te amo lo suficiente. Quiero terminar nuestro compromiso. Por favor, no vuelvas a buscarme nunca más. Lo nuestro termina en este momento. ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? Me desconcertó mucho cuando Juanita me dijo que estabas en mi despacho. Miranda canceló la boda. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, papá. Todavía estaba bien en la mañana antes de que se fuera su prueba de vestido. Luego de buenas a primeras dejó de contestar mis llamadas. Solo vino y me dijo que era mamá lo suficiente. Eso no es verdad. A ella se le nota el amor que te tiene. Eric, lo más seguro es que Miranda se haya puesto nerviosa y en un impulso tomó esa decisión. Pero dale unos días. Vas a ver que pronto arreglarán las cosas. Ya lo espero, papá. Eso espero porque Miranda es la mujer de mi vida y yo no podría vivir sin ella. Ya verás. Esto se va a arreglar. Es más, Miranda es como mi hija. Iré a hablar con ella y trataré de hacerla entrar en razón por el bien de los dos. Estoy seguro que se aman y esto es un error. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Gracias. Buenos días, Miranda. Don Ricardo, buenos días. Me tomé el atrevimiento de venir a verte antes de llegar a la oficina. mi hijo Eric me dijo lo que pasó. Lo siento, pero no quiero hablar de eso. Hija, yo sé que dar un paso de esa dimensión siempre da miedo e incertidumbre, pero cuando lo haces con la persona correcta todo es más fácil, más sencillo. Ese es el problema, don Ricardo. me di cuenta que Eric no es la persona correcta. Estaba muy confundida y no lo amo. Me cuesta trabajo creer en tus palabras y yo sé que se aman. No, Ricardo. Yo no amo a Eric. Ya estoy muy segura de la decisión que tomé. Ya no quiero seguir con la boda. me duele mucho escuchar esas palabras. Tú sabrás tus motivos y los respeto, Miranda. Solo venía a ver si podía ayudar a mi hijo y a ti. Don Ricardo, le quiero pedir, por favor, que se vaya. Y no vuelva nunca más. ya no tenemos nada de qué hablar. Con permiso. Ay, muñequita, por ti valió la pena cada movimiento que hice. Gracias, Antonio. Los dos obtuvimos lo que queríamos. Ya no queda nada de esa mesera que conocí en Puebla hace unas semanas. No. Esa Melissa estúpida e ingenua se terminó. Nunca más me verán la cara de estúpida. Mujeres como tú vuelven loco a cualquier hombre. Ahora entiendo por qué el tal Eric se desplazó hasta Puebla nada más para conquistarte. Sí. Y la jugó bien, pero no mejor que yo. los dos cumplimos con nuestra parte del trato. Tú me ayudaste con una parte de mi venganza y yo te di lo que querías. Bueno, me la paso muy bien contigo, muñeca, pero tengo cosas que hacer en Puebla. Yo apenas estoy comenzando. Estoy preparando la segunda parte de mi venganza y para eso ya no te necesito ni a ti ni a tus hombres. Se terminó nuestro trato. Eres ruda, muñeca. Lo bueno es que yo no me clavé contigo. Despechada, eres una mujer muy, muy peligrosa.